Carmelina de los Ángeles, séptimo episodio Un día después, ya en horas del atardecer, después del encuentro con la tela y la naranja fresca, mientras Carmelina leía en voz alta un pequeño librito para que Rafaela, la niña indígena, escuchara, de un momento a otro, las dos mujeres percibieron el olor de la naranja, y al levantar la cabeza, vieron paradas frente a ellas, cuatro extranjeros, altos de cabello largo y finas vestiduras. Cuatro señores bonitos que inspiraban amabilidad, y sobre todo, mucho respeto. Los recién llegados, aunque muy parecidos entre sí, eran algo diferentes a los que llegaron primero. Sin embargo, mentón, ojos, nariz, frente y orejas eran muy similares. Los cuatro señores nuevos cortésmente saludaron y se presentaron uno a uno por su nombre. Carmelina no entendió los nombres. Ellos hablaban un idioma español muy extraño, y tenían un acento raro. Lo más extraño es que siempre sonreían, y miraban acá y allá, como si lo que vieran de paisaje y naturaleza les maravillara. Rafaela, al verlos de inmediato se levantó, y con una venia les dio la bienvenida. Y luego fue, y tomó la mano del señor que, según entendió Carmelina, se llamaba Rafael. El Rafael y la niña indígena Rafaela. Durante un momento, Rafaela y el tal Rafael sonrieron y hablaron entre los dos, en una lengua que Carmelina no conocía. Mirando a Rafaela, en ese momento y por primera vez, Carmelina se sintió intrigada por ella. La verdad, nunca le había preguntado nada de su edad, de familia, de su origen, ni del por qué andaba con los cuatro primeros señores que la dejaron acompañándola, que la dejaron allí en la hacienda. En ese momento, Carmelina se percató del gran misterio de Rafaela, la niña indígena. Luego de una corta charla en la que los caballeros de finas vestiduras solo se dirigieron a Rafaela, mientras que Carmelina solita miraba, ellos y Rafaela fueron caminando hacia la casa. Mientras se iban, Carmelina miró uno a uno los señores, y entonces se dio cuenta que no podía definir su género. Tenían un rostro femenino, pero cuerpo masculino. ¡Qué cosa tan rara pensó Carmelina! Carmelina se quedó pensando, y como no la invitaron, ella siguió sentada en la banca del patio, mirándolos y cabillando. Entonces se dio cuenta que los señores caminaban muy derechos. Parecen palos de escoba, pensó Carmelina. Caminan como flotando. No mueven la cadera. Antes de entrar a la casa, el tal Rafael se dio cuenta que Carmelina seguía sentada en la banca, y entonces se devolvió y fue por ella. Las dos mujeres y los señores llegaron a la casa. De inmediato, Rafaela corrió y abrió de par en par las puertas de las dos habitaciones con camas muy bien tendidas. Entonces, uno de los señores, el tal Rafael, hablando en su español raro y con acento, dirigiéndose a Carmelina y Rafaela, les dijo que no se preocuparon, que no se iban a quedar, que solo venían a ver cómo estaban, que las habitaciones que les ofrecían no eran para ellos, sino para los invitados. Carmelina se extrañó cuando escuchó la palabra invitados. Qué cosa rara que es lo que dice este señor. Luego, Rafaela, la niña indígena, se acercó a Carmelina, y le dijo que pasara a su cuarto, porque allí el señor don Rafael, que era un médico, la iba a examinar. Y agregó que la iba a examinar porque después de su pasada de nutrición y flacura, de pronto le había quedado alguna flojera. Carmelina, como avergonzada, dijo que no, que gracias, pero que ella se sentía muy bien. Ante la negativa, el tal Rafael se acercó, la tomó de la mano y la llevó al cuarto, y allí la hizo recostar en la cama. Entonces, el tal Rafael, venido a médico, sentado en el borde de la cama de manera alternada, pasó a sus manos, sin tocarla, por diferentes partes del cuerpo de la Carmelina flacuchenta. Luego, también sin tocarla, le puso una de las palmas de sus manos en la mollera, el pescueso, la panza y en las canillas, términos que en el antiguo español definían las partes del cuerpo humano. Después de la postura de las manos, el tal Rafael le dijo a Carmelina que abriera la boca. Y oh Dios, como era común en aquella época, los dientes y muelas no eran muy bonitos que digamos, amarillentos, con sarro y algunas caries muy visibles. Es de anotar que si se miran los cuadros de aquellas épocas, nunca se ven, o muy raras veces, se ven los personajes sonriendo. Siempre tienen la boca cerrada. Por algo sería. Sigamos con el cuento. Después de abierta la boca, el tal Rafael, venido a médico, buscó algo en su ropa fina. Y de ella sacó una bolsita de cristal blandito. Y luego del cristal blandito, extrajo una cosa blanca. Una cosa blandita como gelatina de pata de vaca. Y luego la aplanó con los dedos y la dejó como una media luna. Carmelina, con la jeta abierta, observaba. Carmelina, con la jeta abierta, observaba. Al final, el tal Rafael, colocó la media luna o la cosa blanca dentro de la boca de Carmelina y le dijo que la mordiera. Y que se quedara así por un rato. La cosa blanca no tenía ningún sabor. Es de aclarar que jeta, lo que hoy llamamos boca, era un término antiguo que se usaba mucho. Sigamos. Mientras Carmelina permanecía con la jeta cerrada, mordiendo la cosa blanca y blandita como gelatina de pata de vaca, observó que el tal Rafael caminaba por la habitación. Iba de acá para allá y de allá para acá. Y hablaba solo. No hablaba en castellano o español. Hablaba en un lenguaje que para ella era muy raro y que no entendió. Vi entonces también que repetidamente el tal Rafael hacía pausas como si escuchara y luego hablaba. Carmelina pensó, el palo de escoba habla solo. Después de unos minutos el tal Rafael, venido a médico, le quitó la cosa blanca, la metió en su bolsita de cristal blandito y se la entregó a Carmelina diciéndole que la usara todos los días al levantarse. Y que luego se juagara la boca con agua. Carmelina que no entendía que era esa cosa blanca ni para qué servía, asinteó con la cabeza. Después los dos salieron de la habitación y vieron que no había nadie. Salieron al patio y tampoco. Y mientras Carmelina iba detrás de la casa a mirar en los potreros sembrados de trigo, el tal Rafael, muy despreocupado, seguía hablando solo y al hacerlo se sentó en la banca. Al regresar Carmelina, intrigada, interrumpió la locura del señor que hablaba solo. Le preguntó que dónde estaban los demás, que dónde estaba Rafaela. Y él mirándola sonriendo dijo, ya viene. Carmelina, que nunca había querido a nadie, en ese momento sintió que el corazón se le oprimía, pensando que Rafaela, la niña indígena, quizás no volvería. Entonces comenzó a pasearse inquieta, tal y como lo hacen las mamás cuando esperan a sus hijos. Un rato después, ya en la frontera de la oscuridad, las neblinas cubrieron los bosques y selvas de Sofó, y un viento frío arrimó zumbando a la pequeña hacienda. Entonces Rafael, el hombre bonito venido a médico, llamó a Rafaela y le dijo que se sentara a su lado. Rafaela, más por respeto que por miedo, lo hizo un poco alejada del señor. Entonces el tal Rafael, sonriendo, se acercó a Carmelina. Los dos quedaron sentados muy juntos, en la banca de madera. Al estar cerca del hombre, Carmelina, que había sentido frío, percibió un gran calor, y entonces el frío desapareció. De allí, cuando estaban juntos, Carmelina, tímidamente preguntó. Señor, perdone mi impertinencia. ¿Ustedes quiénes son? Rafael, sonriendo, contestó. ¡Recolectores! Carmelina, pensando que eran recolectores de impuestos del Virreinato, hizo como si entendiera, y no preguntó más. Un momento después, cuando una neblina muy espesa ya cubrió la zona, llegaron caminando por el portón, Rafaela, los tres hombres, y con ellos, una jovencita era pinta, sucia y muy flaca, con cara de tristeza. Carmelina, miró a la joven. Y entonces, recordando su antigua miseria y abatimiento, cuando quedó sola en el mundo, de inmediato se levantó y fue a llegar a la joven mujer que llegaba. Rafael, también se levantó de la banca, se acercó, y como si supiera de la llegada de la joven a la pinta, ordenó que la llevaran a una habitación. Y así lucieron. Ya en el cuarto, recostaron a la joven en una de las camas limpias y bien tendidas. Entonces, Rafael, el bonito venido a médico, sentado en el borde de la cama, tal como lo había hecho con Carmelina, pasó sus manos sin tocar el cuerpo de la recién llegada. Al final, sin tocarla, puso una mano sobre la frente de la joven sucia y flaca, y ella se durmió profundamente. Entonces, Rafael se levantó, y extendiendo uno de sus brazos, con la palma de la mano levantada, girando sobre sí mismo, la pasó como si tocara imaginariamente las paredes del cuarto. Y entonces, Carmelina sintió que la habitación se llenó de calor. Se llenó con el mismo calor que ella. Carmelina había sentido en su habitación, en los días en que postrada, abandonada, hambrienta y desnutrida, había sido ayudada por los señores bonitos de finas vestiduras que llegaron primero. Ya fuera de la habitación donde la recién llegada había quedado dormida, los cuatro extranjeros bonitos mirando a Rafaela y a Carmelina se despidieron. Se despidieron diciéndoles que cuidaran a la joven, y que ellos volverían. Luego, salieron con rumbo al portón, y se metieron en la neblina. Carmelina y Rafaela también salieron. Un momentico después de que los hombres bonitos desaparecieron entre la neblina, vieron que un rayo de luz fugaz y veloz caía del cielo. Y al momento que cayó, detrás de la cerca de piedra y adobe, a un lado del portón que daba el camino real, escucharon un grito. Afanadas por lo quejumbroso del grito, Carmelina y Rafaela corrieron a ver, y al cruzar el portón, vieron al señor cura del pueblo, que quejándose, se levantaba del suelo. Y mientras corría tambaleándose con dirección al pueblo, enredándose con su sotana, gritaba, ¡Son demonios, son demonios! ¡Las brujas, las brujas! Carmelina, sin entender qué había pasado, miró a Rafaela, y las dos mujeres mirándose, no pudieron ocultar la risa. Entonces, Rafaela, sonriendo, dijo, ¡Ese curita no sabe con quién se está metiendo! Carmelina no entendió, pero siguió riándose. Por el camino, el cura se alejaba gritando, y lanzando dolorosos ayayay. Este cuento continuará. ¡Suscríbete al canal!